Estamos aquí señores, la gran final, Scorpion Prox versus Nicolás, Sub-Zero Camaleón, Smoke, de parte de Scorpion Prox, esto es movie, esto es cine, como dicen los muchachos, esto es cine, o no, Sub-Zero Striker, Sub-Zero Camaleón, Sub-Zero Camaleón es lo que está roto ahora mismo, es muy bueno. Vamos a la gran final señores, a ver cómo va esto, Scorpion Prox contra Nicolás, ¿quién se va a Canadá? Aquí a dar show los muchachos, esto es movie, esta vez voy por Nico, dice Cloud Serious, falta la máscara de Chao Cam, hoy no la tenemos puesta, hoy no. Ay, buen bloqueo a Milena, y Scorpion Prox con Smoke, congelado, tiene full combo, cambio de lado, consigue la apertura por el full combo, demostrando que él también sabe usar Smoke, se jump, apertura otra vez con el low, tiene que romper obligatoriamente aquí Nicolás, Nicolás que está en el winner, Scorpion Prox con el loser, tiene que resetear para poder ganarle la final a su hermano. Vamos a ver, busca entrar, dice que no, el back hacia atrás, el low, abajo uno, intenta abrir con el overhead, la entrada, entrada ahora de parte de Scorpion Prox, firma combo, ahora no me ves, dice manito, ahora no me ves, cuidado, otra vez congelado, bueno, Sub-Zero congelado por Sub-Zero, la ronda para Scorpion Prox. Se viene el primer round, se viene el espectáculo, dice Matías Catorce, se viene el cine. Dice Dixen que quiere que gane Mati. Entrada con Sub-Zero, subió un Sub-Zero que le ganó a Ninja Kela, la gente lo vio y se rió mucho, pero sí, Sub-Zero no es tan malo ahora en el juego, se puede usar muy bien con Camaleón, recuerden que por ahí está Brian Loran también de Brasil, que tiene un Sub-Zero increíble, que ha ganado varios torneos ya en Brasil, ganándole a gente como Conqueror y todo el mundo con Sub-Zero. No sé si Conqueror volverá a usar a Sub-Zero, recuerden que Conqueror era main Sub-Zero en varios Mortal Kombat. Por aquí vamos a ver, entrada de Scorpion Prox con Smog, a por el full daño, Sub-Zero, pelea de ninjas, Wake Up Milena, Wake Up Milena, loco, ese camión está roto, Camaleón. Cuidado, vamos a ver, Staggers. Tenta abrir con el Lowe otra vez, abajo uno. Lowe. Cuidadito ahí, los dashes delante y hacia atrás, cuidándose muchísimo. Milena, el Sly que conecta, nos vamos al Final Round. El Sly que conecta. Linkway Master, es un crack. Cuidado ahí. ¡Ay, eso es Punish! Eso es Punish. Ok, ahora no me ves. Mix City, adivina, adivinador, ¿qué será? Viene full combo de parte de Scorpion Prox. Lo tienen en el corner. Ahí estamos con Milena. El Overhead. El Sly. Bien jugado por Nicolás, pero aquí podría llevarse el Scorpion Prox. La primera entrada, y si esto mata, aseguradísimo que mata. La primera para Scorpion Prox que está buscando el Reset. Ah, pero full combo video, manito. Full combo video, mi. Sobra realmente como para matar, así que este punto importantísimo es Scorpion Prox, uno a cero contra su hermano. Recordemos. Sí, Linkway Master está roto. La verdad es que va a tener que ganar tres partidas para poder resetear. Está bien, mi hermano Jack. Gracias por pasar por aquí, ver el stream. Thank you, thank you, bro. Gracias por el apoyo, ¿verdad? Se agradece un montón todos los que están aquí desde el inicio del stream viendo esto. Este es el Top 8 Final de la Liga Latina Sur. Hay que esperar ahora la Liga Latina, la final de Brasil, la final de NA. Tengo que ver qué fechas son, a ver si puedo hacerlo. Espero que pueda hacerlo para disfrutar de cada uno de ustedes. Pero vamos a ver cómo vienen estas finales. Las finales de la región de Sony Pugs, las finales de la región de Ninja Kela, las finales de la región de Conqueror, Brasil, ¿no? Vienen muchas finales todavía por ahí. Y todo eso van a ser clasificados al Final Combat. Así que hay que ir anotando, haciendo ese check de quiénes son los que están en ese Final Combat. Entrada de parte de Scorpion Pro con Smoke. Castiga muy bien. Como digo, esto es cine ya. Felicidades al equipo Top City Games, a nuestro equipo, a Chica Maru, a Scorpion Pro, a Nicolás, que tiraron niveles esta noche y lo dieron todo por representar su país y representar el equipo Top City Games. De verdad que nos sentimos orgullosos todo el equipo. El Gu, mi hermano patado, todo el mundo en el equipo se siente orgulloso del buen performance de los muchachos. De verdad que increíble. Bueno, aquí están peleando los gemelos por ver quién pasa a la final en Canadá y quién se lleva más dinero. En primer lugar se lleva $2,400 dólares, en segundo lugar se lleva $1,200 dólares. En el final el dinero ellos lo juntan y lo van gastando juntos. Esos muchachos no tienen problema con eso. vamos a ver. Uh, full combo aéreo. Demostrando, Nico, que se va a usar a Sub-Zero. Bien jugado. Ah, pero Nicolás con pie, el slide, con el heladero. Con el heladero. Arranca los dos muchachos, los dos gemelos chilenos con Traker disponible para utilizar cuando sea necesario. Vamos a ser mejor el país de Chile. El tío Sebas. ¿Qué es lo que es Sebas, manito? Deadly Raven. Mete mano, Nico, mi casa. Apotate en tu casa, Nicolás, compadre. Bueno. Close. Close. Ok, combo aéreo con Milena. Nicolás quiere ganar esto, eh. Nicolás quiere empatar uno a uno con Sub-Zero. La pregunta mía es, si pierde esta y se pone dos a cero, ¿seguirá Nicolás con Sub-Zero o habrá un cambio de personaje? ¿Qué opinan ustedes? La gente lo está viendo aquí en B-Ball ahora mismo. Si pierde otra vez, Nicolás, ¿viene cambio de personaje o se queda con Sub-Zero? Aquí viene full combo, ahí barras para romper, Fatal Blow, va a romper, va a romper. Oh, no, no rompe, pues el daño. Full combo vidrio ahí, combo fuego agrio con Fatal Blow, daño de 40 y pico. Pero eso quita Sub-Zero con Camaleón sin ser Fatal Blow, 40. ¡Uh! No, no pega. No llega, no llega. Dice Julio que cambia, si pierde cambia, vamos a ver, si pierde cambia. Los Twins, señores, Chile, Slide, rompe inmediatamente Scorpion Prox. Vamos a ver, ahí está el clon de hielo, abajo 3, 9 segundos en el tiempo, 5 segundos, ¡Wow! Buen Slide, buen Slide. ¿Qué marca de Justy están usando los gemelos? Ellos usan control de PlayStation normal. Control de Play. Vamos a ver, control de Play 5. Scorpion, revancha instantánea, Seba. 15, 15 de día, solamente, le quedaba al Nico que él pudo llevarse este segundo. Bueno, manito. Overhead, otra vez, Scorpion, el salto, ahí lo tiene con Milena y el Overhead, Nicolás con la ventaja, nos ponemos el chaleco. ¡Uh! Bueno, tiene Fatal aquí, a ver si lo tira. Ok, salto neutral, intenta abrir con él otra vez, él abajo 2. Ok, no hay Flawless, no hay Good Block, que hace movimiento de Smog. Barredora, Álvaro, barredora Milena. Barredora Milena, vi. Vi, Álvaro, barredora Milena. Vamos a ver. Cuidado, ahí tiene que hacer punish, no, consigue throw, congelado. Milena, esa distancia, no hay que hacer. ¡Ay! Cayó en el clon. Termina con Sly, Nicolás. Se la lleva. La ronda, y está cerca de poner estos dos a uno. Final de Ninjas. Sub-Zero vs. Smog. Nicolás vs. Scorpion Prox. El Die Kick. Aquí va a convertirse, ahí sí, con Milena. Atrás dos de Sub-Zero, el hielo. Save Young, buscaba entrar con el lobo, pero se levanta con botones, Scorpion Prox. Apertura otra vez con Smog, a por el full combo. Ahí lo tiene. Ahora no me ves. Ya lo ves nuevamente. Buen bloqueo a Milena. Inmediatamente a por el castigo. Ok. Igualmente ahí tirada a Milena, luego de ese medio, no creo si era lo más, lo mejor realmente. Oh, entrada. Tenía Fatal ahí. No sé si podía hacer otro combo. Ok, barredora. Trayamos bien, el Die Kick. Los Staggers, el Low, quedamos safe, abajo uno. Consigue Forward Troll. Tiene todas las de ganar a Quimico. Podría conseguir un combo y Fatal Low. A ver. No, eso no paga. Y el Punish con el Fatal. Se la lleva a Nicolás. Se va arriba en el marcador. Dos a una. A una pelea más de ser el campeón para que vaya directamente a Canadá al Final Combat a enfrentar a los mejores jugadores del mundo. Nicolás. Dos a uno. Arriba en el marcador. Dos a uno se impone Nico. Siga la delantera a un solo match de consagrarse campeón de esta primer liga latina y tenemos nuevamente rematch. Así que vamos a ir con Smoke. Vamos a ver, señores, el Low. Bloqueado ya Scorpion. Busca abrir con el Overhead. Ahí está el Clon. Nicolás usando a Sub-Zero para toda la gente que está en hype con Sub-Zero. Excelentísimo el Punish. A por el Overhead, Nicolás. La conversión perfecta. Congelado. Viene full combo. Salto. Low. Safe. Apertura con los Low. Ahora de parte de Scorpion Prox. Congelado. Ahora no me ves. Viene full combo. Bloquea a Nicolás. Cuidado. Buen flawless block. Abrimos con Low. No, no pudo abrir. Buen bloqueo de parte de Scorpion Prox. Hielo. La barredora. El Sly. Ahí iba a seguir el combo. Iba a seguir el combo luego de barredora Sly. Barredora Sly Kitana. No pudo seguir el combo. Aquí bloquea muy bien. Tiramos el Clon. Cuidado. Lo frena un poco. Tiramos a Jay. ¡Oh! Le dio. No, era el Clon. Vamos a ver. Ahí lo tiene en el corner. Smoke en problema. Tiramos el Clon. Low. Chocan los golpes. Salto neutro. Buen antiaéreo de parte de Scorpion Prox. Aún está vivo. Inmediatamente combo fatal buscando el máximo daño. Inmediatamente combo fatal buscando el máximo daño. Va a doler. Va a doler mucho. Y me parece que llega a cargar el breaker con el daño. Me parece. No, no va a llegar con el breaker. Así que tiene una oportunidad más todavía. Mucho cuidado. ¡Ay, no! Muy lejos eso. Se levantó con Milena, pero no pudo. Se delante y hacia atrás. Se están viendo. Me pongo el chaleco. ¿En serio pega? ¡Ay, no! No pega. No lo logra. No hay castigo. 15 segundos en el tiempo. Milena otra vez bloquea bien. Scorpion Prox. No hay castigo. 10 segundos. Tiramos un Clon adelante. No ponemos el chaleco. Intentando abrir con los Globes. Abajo uno. Abajo dos. El Slide no lo... ¡Uh! Bloquea muy bien Scorpion Prox el Slide. Dos segundos en el tiempo. Y se la lleva Scorpion Prox. Tirando niveles con Sub-Zero y Smoke, señores. Aquí dando un show con otros personajes. Vamos a ver. Ponemos el Clon. Tiramos a Jay. Va a intentar entrar. Rompe inmediatamente Scorpion Prox. El Slide. Nos vamos con el Slide y el combo. 20% luego de un Slide. Buen bloqueo al Overhead. No se le ha pegado eso a Scorpion Prox. Congelado. De la Liga Latina Sur buscando los pasajes. Cuidado. Lo tiene. A ver quién va a Canadá. Intenta abrir otra vez Scorpion Prox. Nicolás. Intentando entrar con Sub-Zero. Tiene la desventaja de vida. Tiene que buscar hacer daño. La barredora. Ponemos un Clon. Quedamos bien. Cuidado ahí. Barredora otra vez. A la distancia. Proyectil. Congelado. Aquí tiene que aprovechar para hacer el máximo daño. Viene Full Combo. Tiene todas las de ganar en estas rondas. Dropea. Válvaro Sly. Ah, pero eso fue Reset. Es un traje. ¿Qué es esa vaina, loco? Niveles. Oh, ahora no me ves. Ay, ahora no me ves. Ay. Ay. Bueno. No lo ves. Cuidado ahí. Lo está viendo. Consigue a Trot. Dice que era Nicolás. Un Clon. No, tenía que poner un Clon. Oh, man. Rompe inmediatamente. Sly. Me fui volando. ¡El Die Kick! ¡Uy, excelente jugada! Ronda para Nicolás. No, no, no. No, no. No, no. Oh, my God. Esto es cine. Movie, manito. Viene Full Combo. Ok, ahora no me ves. En problemas aquí, Nicolás. Flawless Blood. Ahí está el Clon. Te lo dije que era poner Clon, manito. Llévate de mí. El Sly. Tiene en el Corner. Abajo uno. Abajo uno otra vez. Consigue Trovo aquí. Scorpion Prox. Nicolás en problema con la mitad de la vida abajo. Ponemos un Clon. Ponemos tres Clones. Ese Clon 3 estaba roto en Industry 2. Aquí no es muy bueno realmente. Vamos a ver. Proyectir la distancia. Un Clon más. Tiene que buscar una entrada. Nicolás tiene mucha desventaja de vida. Ok, ahora no me ves. Ya me ves. Entrada. Con Jay. A poner Full Combo, Nico. En el Corner. Congelado. Con el Clon. Busca una entrada. El Zero bloquea muy bien. Scorpion Prox. Busca entrar con los Globes. El Teleport. Buscamos entrar. Cuidado ahí. Quiere terminarlo aquí, Nicolás. Podría ser. Intenta abrir. Se cubre muy bien. Scorpion Prox. Hacia atrás. ¡Ay! Oh, no hay un block. Barredora. Clon. ¡Ay! Entró en el Clon. Y esto podía ser todo. Esto podía ser todo. ¡No! Se le llenan las barras. Aún está vivo Scorpion Prox. Cuidadito. El abajo 2. De parte de Nicolás. El Sly que queda safe. Hacia atrás. ¡Oh, pero se hace en T-back! ¡No! Se lleva a la final, señores. Campeón. Nicolás 3 a 1 por encima de Scorpion Prox. Y se va directamente a Canadá. Asegurado para la Final Comeback. Bien jugado. Y aplauso para Nicolás. Ahí excelente exhibición con Sub-Zero. Y ahora, ¿quién de los dos gemelos tiene que buscar punto como loco? Scorpion Prox. Muy bien. Este fuerte.